El Salvador posee destinos maravillosos que muy pocos hemos tenido el placer de conocerlos. En esta ocasión le traemos una gran invitación a uno de estos bellos lugares, donde se llevará a cabo el primer festival del Marañón en realizarse en la isla de Montecristo. Ubicada en el Bajo Lempa, llegamos hasta la comunidad Lapita en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Este próximo domingo 30 de abril, usted, su familia, amigos, compañeros de trabajo y cualquier persona que le acompañe, están invitados a esta gran celebración. Para acceder a la isla, usted tiene que embarcarse en las lanchas asignadas el día del festival, por un simbólico costo de un dólar por persona. Sin duda, una experiencia única. Durante los 20 minutos de recorrido hacia la isla, usted podrá disfrutar de unas vistas increíbles, apreciar los manglares y posiblemente ver un par de aves. Bueno, para llegar a la isla de Montecristo y embarcarse en las lanchas, es de llegar a la comunidad Lapita, que es del Bajo Lempa, ¿verdad? Llegan al desvío de San Nicolás Lempa y luego, pues al final de la carretera, la comunidad Lapita, donde van a estar las lanchas esperando a todo el que nos quiera acompañar al festival. También van a haber algunos concursos en los cuales van a haber premios en efectivo, tales como la Comilona del Marañón, ¿verdad? Ahí va a estar presente el Chichazo también, el Palo Encebado y también el Cucha Encebado, ¿verdad? Así que vamos a tener esas actividades para que nuestro público, pues, que nos visita, se divierta y también, pues, pueda llevarse un su premio. La isla Montecristo es un destino admirable. Posee gente laboriosa y unida. Uno de los recursos principales son sus plantaciones, en especial las de Marañón. Son aproximadamente 80 manzanas de plantación de esta fruta tropical, que se ha aprovechado muy bien y ahora son parte de este próximo festival. Acompáñenos hasta la casa de la familia Lobo, donde podemos conocer el proceso de extracción de la semilla de Marañón. Con mucho esfuerzo llevan la semilla por diferentes procesos, hasta poder tener el resultado final y comercializarla desde acá. El día del festival estarán listos para que usted pueda degustarla. Y nosotros lo hacemos aquí en casa, porque nosotros, bastante gente ya los conoce, porque somos los únicos que procesamos la semilla de Marañón, y bastante turista viene buscando la semilla. Viene buscando lo que es la semilla. Igual ahí aprovecha bastante gente, digamos, lo que es el viaje, porque el turista llega, digamos, a la zona de La Pita. Allá pregunta por la semilla y lo que hace es que el lanchero lo trae, le generamos ingresos al lanchero y igual nosotros, porque los vienen a consumir lo que es la semilla. Igual gente que nos conoce ya desde hace tiempo, los ha despedido. Hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo, a que vengan a disfrutar un momento agradable aquí con nosotros, igual que vengan a consumir los productos que tenemos aquí en la isla. Siempre en la parte gastronómica, durante el festival encontrarán muchos platillos con base a esa deliciosa fruta, aprovechando la pulpa y claro, la semilla. La chicha de Marañón también estará disponible para refrescar el paladar de los visitantes, pero también encontrará productos como mariscos frescos, pescado seco e incluso cangrejos, los cuales provienen de este lugar. Claro, le hacemos la invitación, este 30 de abril, a empezar de las 8 de la mañana, pues nosotros vamos a estar ahí con los brazos abiertos esperando a todos ustedes, que se hagan participes y a celebrar, y la fiesta también es de ustedes. Además, habrá un espacio para las artesanías. Unas de ellas llevarán, unas de ellas serán los jóvenes de la isla, bajo su marca IJAPAN. Ellos elaboran pulseras, collares y aretes de macramé, lindas piezas alusivas a la isla y al festival. Y para disfrutar más del turismo, puedes solicitar un tour directo hasta la playa Los Negros, una playa virgen con opciones únicas para disfrutar de la gastronomía local, y claro, contemplar estas hermosas estampas naturales que nos regala nuestro bello país. Una cocina enfocada en orígenes muy propios de la comunidad, y pues estamos intentando como promover la parte turística que nosotros tenemos. Y sí, por supuesto, pues yo quiero aprovechar para hacer la invitación de manera muy atenta a todas las personas que nos ven, para que puedan asistir este próximo 30 de abril al primer festival del Marañón que se va a realizar en la isla Montecristo, ¿verdad? Vamos a estar nosotros también ofreciendo nuestros servicios turísticos. Si usted desea viajar con nosotros en lancha, puede escribirnos, o nos puede escribir a la página en Facebook. Y vamos a estar ofreciendo también tour a la playa, ¿verdad? Nosotros tenemos acá un área para que pueda descansar en hamaca. Si no ha tenido esa experiencia o le gustaría descansar, pues aquí estamos nosotros para poderle ofrecer este servicio, o simplemente, ¿verdad? Darse un chapuzón, ya sea en el río Lempa o en la playa Los Negros. Así que ya sabe, este próximo domingo 30 de abril se celebrará a lo grande el Festival del Marañón en la isla de Montecristo a partir de las 8 de la mañana. Esperamos que pueda asistir. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!